Sicarios irrumpieron en una loza deportiva del sector Miguel Grau y asesinaron a balazos a Christian Brian Salcedo González, de 24 años, alias King o Moreno. El ataque se registró la madrugada del lunes. La víctima participaba de una actividad deportiva bailable, realizada desde la tarde del domingo en el cruce de la avenida Jaime Blanco y la calle Asencio Vergara. Según testigos, al finalizar el evento popular, un grupo de personas se quedó bebiendo. De pronto aparecieron sujetos armados y dispararon a quemar ropa contra el infortunado hombre. Al momento de escapar, los pistoleros realizaron varios disparos para evitar que los sigan, alcanzando a herir en las piernas a Miguel Rodríguez Rosso y Martín Ábalos Castillo, quienes junto a la víctima fueron llevados al hospital Víctor Lazarte. Otro sujeto herido, Elvis Ábalos Durán, fue evacuado al hospital Belén de Trujillo por una herida en el brazo derecho. La policía sospecha que se trata de un ajuste de cuentas, pues hace dos meses que Christian Salcedo González fue detenido por estar implicado en la muerte de un sujeto apodado Chato Elías. Cámaras de seguridad lo captaron en plena fuga, tras supuestamente disparar a la víctima con una pistola con silenciador. Gracias por ver el video.